Si tu sabes, pasado mañana yo puedo hacer eso. Ok, como en eso de las 11 y media. Dame todo, dame todo. Mauricio, pero soy yo Manuel. Escúchame loco, lo que pasa es que la situación está mala. Pero Mauricio, por Dios. Yo no quiero hacer eso, manito. No, Mauricio, pero tu eres un hombre joven. Óyeme, pero tu sabes cómo está la policía. Cómo castiga a las personas que hacen ese tipo de cosas. Recapacita y reflexiona, mi hijo. Tú tienes un futuro por delante, de verdad que sí. Hermanito, escúchame. Tú sabes que la situación de este país está mala. No hay trabajo, no hay nada. ¿Qué más yo puedo hacer? Tú sabes que yo estoy pasando mucho trabajo. Entonces, tú también salvaste porque tú eres de los míos. Pero, ¿qué más yo puedo hacer? Dime, ¿qué más yo puedo hacer? Búscate un trabajo digno. Tú sabes lo bien es que tú estés sentado en un lugar y que nadie pueda señalarte por cosas malas que tú haces. Pues ya usted sabe, maestro. Yo voy a llegar a hacer un currículo y discúlpeme, discúlpeme, de verdad. No hay problema, mi hijo. No le diga a nadie lo que pasó. No, tranquilo, tranquilo. Yo lo que espero es tu restauración y tu cambio. Muchas gracias. Tú eres bueno. Señor, denle gracias a Dios que él no le quitó el teléfono, que él iba de un peñonazo. Eso era. No, mi hijo. No a la violencia. No te preocupes. ¿Qué le digo si lo hubiera agarrado con ese peñón? Guau. He ido al colmado de felos. Fui a la compraventa. Ninguno me quieren dar trabajo, pero yo nada más me queda ahí en la Ancico Estrella. Tú voy a ir para allá a ver. Igual a ver estos tenis bien, porque la representación es lo que vale. Si no me dan trabajo ahí, ya yo sé lo que voy a hacer. Vamos a revisar la mascota de los fiaos, porque hay tantas personas que me tienen abajo. Mira, mira, a Ramón voy a tener que agarrar o cortar el fiaos, porque en realidad Ramón me tiene en el, ya sabes, en el suelo. Mira, 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 a peluche también tengo que agarrar y sacarlo ya desde fiales, no va a tener eso, no va a tener eso, no va a tener eso, hay gente que en realidad va a tener que quitarlo de eso. Dime pan, ¿qué puedo ayudar? Saludos, Pedro, mire, yo estoy pasando una situación muy fuerte, ¿me entiendes? Usted sabe que yo tengo un hijo y no estoy trabajando, yo quiero que usted me ponga a hacer lo que sea aquí, hacer lo que sea, yo hasta levanto el piso, lo que usted quiera ponerme a hacer, eso yo voy a hacer. No, mi hermano, tú sabes que esto aquí en realidad no me da para muchas cosas, todo lo que yo me estoy buscando la comida aquí, aquí no hay mucha vida, tú sabes que si yo te meto aquí no voy a ir con qué pagarte ni nada, y tú sabes que en realidad esto no da para nada, esto no da para nada, mi hermano, no podemos agarrar y proceder así porque no puedo, en realidad. Tú lo que tienes que hacer es ir buscando por otro lado porque no puedo entrar de aquí porque vamos a pasar hambre los dos, aquí vamos a pasar hambre los dos si te meto aquí. Maestro, yo tengo un hijo que mantener, maestro, yo hasta por comida, yo le trabajo hasta por comida, maestro, ponganme a hacer lo mandado que yo necesito trabajar, tú que no sabes lo duro que a tener un hijo pasando hambre, yo necesito trabajar, maestro, ayúdenme ahí, por favor, ayúdenme ahí. No, mi hermano, yo hablé contigo, yo te dije a ti que yo no puedo, yo te dije que no puedo porque con qué, dime, yo sigo sustentando a mi familia, con qué, dime, si lo que hay aquí es la más para mí, dime, cómo yo puedo meterte aquí, dime. Sí, mi hermano, soy más salud para afuera, salud para afuera, mi hermano, vamos. Ah, bien, señor. Y ahora que yo voy a hacer, en ningún lugar es cuando trabajo. Ah, sí, ahí yo se lo voy a hacer. Mauricio. Manuel, qué placer verte, quería, oye, tenía meses y meses buscando a ver dónde te encontrar para que tú veas el progreso después de ese consejo que tú me diste. Guau, yo sí me alegro, de verdad, y me siento contento y feliz al verte bien así y verte un muchacho renovado y guau, y dímelo, y mira, yo no tengo palabras como expresarme hacia ti, de verdad. Ya que te veo, voy a contarte todo cómo sucedió. Cuando tú me diste ese consejo, lo primero que yo hice fue ir a hacer un currículo, llevarlo a una empresa. Allá me pusieron como encargado de limpieza. Luego, un compañero mío le dijo al jefe que yo sabía mucho de informática y me pusieron como administrador de la empresa. El jefe viajó y por mi disciplina me pusieron como encargado general. Guau, pero tú no sabes cuánto me alegra saber eso, de verdad, que sí. Felicidades y que sigan los éxitos. Y eso no es todo. Yo pude con eso conseguir esta casa y conseguir ese vehículo y tener con que sustentar a mi familia. Gracias a tu consejo. Guau, yo sí me alegro por ti. Tú ves que el que se lleva de consejo muere de viejo. Felicidades, que sigan los éxitos. Nunca es tarde para cambiar. Si eres mala persona, cambia tus actos y tu forma en la sociedad y deja el pasado atrás. Bendiciones.